Esta es tu música mi Ecuador del alma Te canta con amor Rubén Enrique Allá en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atrásito papas y ajú Muchas gallinas poniendo están Para el castorio que vaya bien Para el pedido de la novia Lindas palabras se de aprender Con los compadres hemos de estar Para que bailen sin descansar Aunque se oponga mía serás En mi casita tú alegrarás Aunque se oponga mía serás En mi casita tú alegrarás Música Allá en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atrásito papas y ajú Muchas gallinas poniendo están Para el castorio que vaya bien Música Música Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Alza la pata, curiquingue Alza la pata, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Date la vuelta, curiquingue Date la vuelta, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Música Música Caras, caras, curiquingue Alza el pañuelo, curiquingue Sigue bailando, curiquingue Sigue bailando, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Vamos comuneros, que al San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán de parcialidad Brunate, una yacta y carajú nos quieren quitar Ni policía, ni gamonal nos han de asustar En Minga peleando hemos de estar Echala y jala sin descansar Al son de la flauta y del tambor Un burro tocando para llamar Compadres ya vienen de Enquim, Conquita y Rumán Al Alto Peguche y Migual así se van a juntar La bolsa con Tamacarabuela nos quieren quitar De Poncho Daloma se ha de llenar Ay, para tú Música 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 Longuita te quiero yo a vos Longuita me quieres a vos Longuita me quieres a mi Iremos juntitos los dos Para porla y poder casar Iremos juntitos los dos Para porla y poder casar Música Música Entonces felices los dos Oca yo nunca de faltar Oca yo nunca de faltar Longuita yo si te daré Junguito para vos era Longuita yo si te daré Junguito para vos era Añuca ya hasta donde iré Añuca ya hasta donde irás Añuca ya hasta donde iré Añuca ya hasta donde irás Música Música Entonces felices los dos, tu apoyo nunca de faltar Entonces felices los dos, tu apoyo nunca de faltar Lónguita yo si te daré, chunguito para vos será Añuca ya hasta donde iré, añuca ya hasta donde irás Añuca ya hasta donde iré, añuca ya hasta donde irás ¡Gracias!